En el marco del 81 aniversario del tránsito a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, la Federación de Estudiantes de Secundaria, realizó un congreso extraordinario para presentar su plan de trabajo de cara al periodo 2015-2016, que está enfocado a promover acciones que permitan mejorar los niveles educativos de los centenares de miles de alumnos de las diferentes modalidades educativas. Para nosotros esta actividad, en conmemorar el 81 aniversario del General Augusto Nicolás Sandino, el día de hoy, acá, donde estamos reunidos todos los estudiantes del país, es muy importante, porque así a Sandino se le cumplió el sueño de que los y las estudiantes estuviéramos organizados en todo el país y con una educación gratuita que la tenemos y de calidad. Los compromisos que tenemos como estudiantes es levantar el rendimiento académico de los estudiantes, ya que a veces cuando hacen los exámenes de admisión hablan con un bajo porcentaje y todas las actividades que tenemos son académicas para el compromiso que tenemos con los estudiantes, que es mejorar ese rendimiento académico. Asumimos el compromiso de poder continuar con los ideales, con el pensamiento, con la vida y con el legado de nuestro General Sandino. Del General Sandino siempre nos compitre en los cuadernos de los estudiantes con la alegría, con la vitalidad, de la juventud de los adolescentes, de los jóvenes de Nicaragua. Estudiantes de todas las regiones del país, incluyendo el Caribe, se hicieron presentes en el auditorio del recién habilitado Instituto Elvis Díaz Romero para ser protagonistas del Congreso Extraordinario, el cual inició con la presentación coreográfica de las bandas musicales de diversos colegios de la capital.